Venimos reclamando hace muchos años, yo estoy anotada en el 2004, hay gente que mucho antes del plan de Reigo, igual hay gente, muchísimo. Y nada, queremos nuestra casa, ese es nuestro reclamo. ¿Hoy entregaron alguna nota? ¿Tuvieron algún tipo de comunicación? Sí, en realidad la nota la vamos a mandar hoy por mail, ya la firmamos porque es lo que podemos hacer, juntarnos afuera y poder firmar la nota y mandarla. Y poder mandarla por mail porque no nos están atendiendo. Hicimos varias notas este año, el año pasado, y la presidenta del IPB no nos atiende. ¿Han tenido algún tipo de comunicación previo a esto, a la pandemia, sobre los casos en particular de algunos? ¿Le han dado algún tipo de respuesta a esta gestión? No, como te dije, mandamos la nota el año pasado, la primera nota, cuando la señora presidenta Leticia, Leticia Hernández, fue en febrero que le mandamos apenas, ella asumió. Mandamos una nota y nada, no nos dio respuesta, mandamos tres notas en realidad el año pasado. De no tener respuesta, ¿van a seguir viniendo? ¿Es lo que tienen planificado? Sí, sí, hasta que nos atiendan. Y al señor gobernador Melecha, igual. ¿Le hacemos el llamado a las autoridades para que por favor los atiendan? Sí, la semana que viene vamos a estar en gobierno. También convoco a la gente que está anotada hace muchos años que venga, que nos apoyen, y para que sigamos peleando nuestros derechos de antigüedad. La semana que viene, ¿a qué hora y en qué horario van a estar? Tenemos planeado juntarnos el martes a las tres y media. Después de que el lunes tengamos, si tenemos, si vamos a tener alguna respuesta de esta nota, nada, que poder ir.